Si así servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. El ex piloto de Evo Morales y el ex director de la DGAC, Celier Arispe, el general es acusado por presuntos delitos de uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito. Filas en el CEGIP, ciudadanos tramitan su documento de identidad, el empadronamiento para las elecciones generales 2020 inicia el 18 de enero. La policía investiga la muerte de un bebé de cinco meses, la madre le dio de lactar, se durmió y aplastó a su hijo. Vilsermann pretende captar más socios, pon a la venta los abonos para la temporada 2020.